¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bien el género shooter ha sido representado por largos y muy buenos años con juegos con aspecto semirrealista, enemigos y objetivos de carácter bélico y un sinfín de momentos clasificados como salvajes, Epic tomó un enfoque distinto. Y luego de desarrollar las primeras entregas de engranajes de guerra y de un modo adicional a lo que en su momento era un juego de supervivencia, y estamos hablando del Battle Royale. Pero así como su hermano mayor tendrá un aspecto agradable, colorido e incluso inofensivo para algunos usuarios. Si bien durante mucho tiempo el tío Epic ideó maneras diversas para enfrentar a Locust, en esta ocasión diseñaría personajes pintorescos, cuyo objetivo sería enfrentar y partirle a su madre a 99 como ellos. ¡Sigue! Característica que sin duda hacía a Fortnite atractivo para todo público de cualquier edad. Una vez teniendo una cantidad base de usuarios, solo bastó con mejorar algunos diseños por aquí y por allá para atraer variantes y posteriormente skins complejas para lo que fue en un inicio. Pero siempre conservando esa estética de un juego amigable para todo usuario que desee jugar de manera casual o un poco más seria. Crossplay Hoy en día es uno de los aspectos básicos de todos los juegos online, pero antes de que Fortnite implementara esto, ver a jugadores de Xbox, Playstation y PC jugar juntos era bastante extraño. Pero después de varias pruebas, Epic Game optó por romper fronteras y que su Battle Royale fuera entre todos los usuarios de todas las plataformas. Aunque en ese punto nadie entendería la relevancia de fomentar este concepto, el crossplay de Fortnite consiguió lo que nunca antes había sido posible, juntar a todos los usuarios de todas las plataformas en una sola lobby. Hecho que consiguió que más de un videojuego tomara la misma dirección e incorporara el sistema de crossplay. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Así es, otras empresas copiándole Fortnite. Y la verdad es que ha sido grandioso poder jugar desde tu PC, tu Playstation o tu Xbox, no importando donde estés, no importando que consola juegues, une a toda la comunidad. Nadie había hecho este crossplay a la escala que lo hizo Fortnite. La accesibilidad Uno de los pasos más grandes que ha tenido Epic en más de una forma es respecto a la inclusión hacia personas con capacidades diferentes. Ya sea desde rasgos oculares, auditivos, fonéticos e incluso hasta de movilidad. Arrancando primero con el aspecto visual. Está claro que pasará un buen rato hasta que exista una solución adecuada para quienes tienen pérdida total de este rasgo. Pero desde el hecho de introducir diversas paletas de colores adecuadas a quien tiene una afección visual. Ha sido uno de los movimientos de concientización más acertados que ha tenido la compañía. Acto realizado desde sus primeros pasos de existir el juego. Debido a que este aspecto fue introducido durante las primeras temporadas del capítulo 1. ¡Claro que sí! Meses después, allá en la lejana temporada 6 del capítulo 1. Epic incorporó mecánicas que permitirían disfrutar el juego de maneras más inmersivas al incorporar sonidos distintos para diferenciar los pasos provenientes de distintos lados y efectos al caer del autobús. ¿Pero qué sucedía con aquellos que no podían escuchar total o parcialmente? Epic Games, siendo conscientes del caso, inició a trabajar en el modo de visualización de efectos de sonido. Una configuración que permite ver en pantalla señalamientos sobre objetos, jugadores, ítems cercanos, cofres y todo lo que está relacionado dentro del propio Fortnite. Rodeando al personaje para ubicar y saber dónde estás. Aunque en sus inicios fue algo básico y con mucho que pulir, al final quedó joya. Ya que antes, al activar esta opción, se desactivaban los sonidos del juego. Esto tuvo que actualizarse rápidamente debido a una persona. YWOC, la primera mujer en ser fichada para FaceClan, quien al ser una jugadora especialmente buena que era incapaz de hablar y escuchar, tenía activada la opción de efectos de sonido y hacía uso de las marcas del juego. Pero al ser una creadora de contenido, sus espectadores al ver directos no podrían escuchar las partidas. Injusto. Presentando ahora una problemática nueva que hasta la fecha aún he escuchado en varios lados. Muchos se quejan por el rehabilitar los sonidos al tener esta opción activada, ya que vemos a muchos jugadores abusando de esto, utilizando el visualizador de sonidos simplemente para saber dónde están los jugadores, pero aún así escuchando el juego. Y para esto existen dos grupos, jugadores, quienes creen que esto es injusto, ya que pueden ver los movimientos marcados en la pantalla antes de ser escuchados. Y otro grupo a los cual no les importa demasiado. Pero recordemos que esta no es una especie de hack, sino la intención más noble de Epic Games por permitir que usuarios con capacidades diferentes puedan disfrutar el juego de igual manera que el resto. O sea, yo soy muy humilde y me ha pedido chingo. Si bien el aspecto más resaltable ha sido durante mucho tiempo la visualización de efectos de sonido enfocada en personas con discapacidad auditiva, Epic no se quedó ahí. En cuanto a personas carentes de forma parcial o total del uso de la voz, se introdujo una ruleta especial con señales para indicar al resto de compañeros de escuadra diversas acciones. Por obviedad, ha sido una de las mecánicas empleadas por personas con capacidades distintas, pero igual es aplicable para los panes en micrófono, aquellos penudos de hablar en grupo e incluso los baneados del chat de voz. Hay algo que este joven no haga bien. Pero todo esto no acaba aquí. Aunque no lo parezca e incluso suene hasta extremo, en Fortnite se han tomado en cuenta a aquellos con movilidad limitada, ya sea de manera total o parcial con alguna de sus manos, hasta el hecho de no poder jugar sin ellas como en el caso de Rocky No Hands. Aquel usuario que juega solo utilizando su boca y el uso de un Quad Stick, un dispositivo que te permite ejecutar ciertas acciones en una computadora gracias a la configuración de teclas. Pero este solamente es un ejemplo, debido a que también se pueden utilizar instrumentos, tapetes de baile, sensores de movimiento, armas de simuladores, entre muchos más. Siendo este un claro ejemplo de la conciencia de los desarrolladores, que ha permitido que un mayor número de usuarios disfruten de Fortnite. Las colaboraciones Y como no, si hablamos de aspectos que convirtieron a Fortnite en un titán, no podemos olvidar sus colaboraciones. Aunque en un inicio, siendo un juego gratuito con usuarios casuales que jugaban por los jajas, rápidamente comenzaron a idear formas de proyectar pertenencia con los usuarios. Así comenzaron las skins de deportes de algunas profesiones y como no podía faltar, atuentos inspirados en personajes icónicos. Para los más pequeños del chat, aquellos que tenían entre 7 y 10 años cuando empezó toda esta vaina, durante la temporada 4 del capítulo 1, pudimos ver increíbles colaboraciones de Marvel y DC. Solamente que estas no eran colaboraciones con los mismos personajes. Todo el mundo sabía que el skin Valor era la Mujer Maravilla, que el skin de Halcón Bélico era Thor luego de que Hela le quitara el ojo e incluso que Juan Huevos era John Wick. Pero algo inició justamente a finales de esta temporada, pues Marvel comenzaría con grandes colaboraciones con Fortnite. Y a partir de ese momento y poco a poco, Epic llegaría a colaborar con DC, con Marcelo, las perdidas e incluso con la Yerimua. Dándole un impulso inmenso al tener usuarios de todos lados que se habían encariñado con Fortnite por el hecho de poder tener el atuendo de algunos de sus personajes favoritos. Y eso sin mencionar al metaverso que existe en este mismo juego, pudiendo tener minijuegos, Lego, Among Us, carreritas y un sinfín de modalidades que permitan a los usuarios jugar mil juegos en uno. Pasemos al apoyo con el código de creador. Hermano, nos ha inventado cosa más genial que el código de creador. Este apoyo permite que muchos creadores se dediquen específicamente a Fortnite. Ayuda al propio Fortnite a que se siga incentivando la creación de su propio contenido. De hecho, siento que sin el código de creador no estaríamos hasta el punto donde estamos ahora. Es un buen incentivo para tener el juego en lo más alto. Aún así, ese código de creador ayuda muchísimo. No sabes cuántas veces me ha salvado. A veces tengo mucha hambre, estoy viviendo debajo de mi puente. Y de la nada suena la notificación de que me ha caído el código de creador. Ese código de creador de verdad que ayuda y es un incentivo muy grande. Gracias Fortnite, te lo agradezco un montón. Me has ayudado mucho a mejorar mi contenido, a mejorar mi PC Gamer y a poder vivir de esto. La interacción con la comunidad. Sin cromársela más de lo debido a Papi Epic, uno de los puntos que impulsó su camino fue la interacción con la comunidad. Ya sea por hacerle caso a los comentarios en foros o redes sociales, cuando algún objeto estaba desbalanceado o de plano rotísimo, emplear los diseños de armas y skins creados por los entusiastas de la comunidad, la increíble mecánica del bloque que permitía a usuarios de todo el mundo a participar con un diseño actualizado cada determinado tiempo en una zona específica del mapa, hasta con homenajes a los usuarios de clips icónicos del juego, hechos más que determinantes para que los usuarios comprendieran el cariño y dedicación que Epic tiene para sus jugadores. Aunque la mayor parte del tiempo se anden quejando de lo bueno o malo que entra al juego. Y pues bueno bandita, hasta aquí el contenido del día de hoy. Quiero contarles que haber realizado este video junto al buen ángel ha sido una experiencia increíble. Hace tiempo que sigo su trabajo y es un pana que admiro mucho por su estilo. Muchas gracias Drip por la colaboración. Luego añadiendo la temática del video que nos permitió aventurarnos en la historia de estos 7 años del juego, hasta recordar anécdotas muy buenas vividas en cada momento. Que sé que así como fue mi caso, ustedes también tendrán muchísimas anécdotas que me pueden contar en la parte de los comentarios. Pero por ahora me despido, no sin antes recordarles que pueden seguir a mi pana en su canal de YouTube como Ángeles Lags. Espero que les guste el video, yo me despido y adiós. Además de también dejar su like y compartir si les gustó este video. También, si gustan apoyar un poco más, pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Yo soy Drip, de Alcorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!